Hola amigos, bienvenidos a una nueva entrega de Gente de Murcia en Casa, un espacio donde traemos a vuestros hogares a grandes personalidades de nuestra región. Esperamos que podáis seguirnos en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube de Gente de Murcia. El invitado en nuestro programa es un gran actor con una carrera totalmente consolidada en teatro, cine y televisión. Ha cosechado grandes éxitos con cada uno de los personajes que ha interpretado, siendo referente para jóvenes promesas que ven en él ese don que le hace ser especial. Desde pequeño ya sentenció, algún día seré actor. Y desde su tierra natal, Puerto Lumbreras, lleva allí donde va el nombre de Murcia con el orgullo que solo una gran persona como él podría hacerlo. Hoy, Gente de Murcia en Casa con Ginés García Millán. Pues volvemos con nuestro gente de Murcia en Casa y además, después de unos meses, queríamos que fuera a lo grande y tenía que ser con un grande. Así que, muy buena, Ginés García Millán. Bienvenido. Muchas gracias. Un placer estar en vuestro aniversario. Enhorabuena, porque estar ahí cuatro años tiene mucho mérito. Así que, que lo disfrutéis y lo disfrutemos muchos años más. Muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo aprovechando nuestro cuarto aniversario. Qué mejor manera de celebrarlo con un murciano de pro como tú. Muchas gracias. Un placer. 35 años de carrera. Recién acabado el rodaje de tu última película, El Comensal. En lo más alto, con la segunda temporada de ¿Quién mató a Sara? Que es la serie más vista a nivel mundial de la plataforma digital Netflix. ¿Puede ser, Ginés, que estemos hablando de tu mejor momento profesional? O uno de tus mejores momentos. Bueno, yo siempre digo que lo mejor está por llegar, ¿no? Evidentemente, pues bueno, estoy muy agradecido por todo lo que está pasando. Evidentemente por el éxito de Sara, que nadie esperábamos. Ha sido una cosa que nos ha sorprendido a todos, para bien, para muy bien. Y estas cosas hay que celebrarlas como si uno las mereciera de verdad, ¿no? Entonces, ahora en breve vamos a empezar a rodar la tercera temporada. Con lo cual, pues mira, es una alegría para todos por muchos motivos. Conocimiento a nuestro trabajo, porque es trabajo para muchísima gente, porque es una serie que está muy bien y porque voy a volver a México, que es un país que me encanta, que siempre me ha acogido muy bien. Y que voy a ir, esta vez sí, esta vez voy a disfrutarlo, sabiendo que la serie ha funcionado y eso es muy importante. Claro, porque actualmente está en emisión, hay mucha gente que está descubriendo esta segunda temporada y ya nos ha deshecho una primicia de que sí que va a haber una tercera temporada de la serie. O sea que es fenomenal. Pues así es, yo creo que ya se puede decir, porque yo lo estoy viendo en todas partes y creo que, vamos, si todo va como esperamos, habrá una tercera temporada de Kim Mato Asana. Pues estupendo. Bueno, pues teatro, apuntar, teatro español, Hamlet, Don Juan Tenorio, alrededor de 40 películas, si no me equivoco. Pues sí, yo no sé, yo no sé, yo no sé, yo no sé, o sea, ha pasado todo demasiado rápido, ¿no? Yo cuando me dice la gente, oye, que te vi, no sé qué, digo, pero eso cuando fue y empiezas a contar los años y es tremendo, ¿no? Porque pasa todo demasiado deprisa. La primera película fue una película con un director murciano, con Chumilla Carbajosa, una película que se llama El infierno prometido, que aunque no tuvo un estreno comercial, sí que estuvo en varios festivales y es una película de la que tengo un recuerdo, pues bueno, estupendo, porque fue mi primera peli, porque la rodamos en Murcia, porque toda la peli era con acento murciano y es una película que, no sé qué pensamiento tendrá Chumilla Carbajosa, pero ojalá que se pueda ver otra vez, ¿no? Para que la gente que no la habéis visto, que pueda haber actores tan impresionantes como Margarita Lozano o Franco Chiti o Rafael Álvarez el Brujo, Cristina Marcos y yo, entre otros maravillosos actores murcianos también. O sea que, sin duda alguna, esta primera película especial, no solamente por todo este elenco maravilloso que estás comentando, porque además en Murcia, en nuestra tierra. Además en Murcia, además en Murcia, yo siempre digo que Murcia es una tierra maravillosa por muchas razones, ¿no? Pero es un gran plató y yo creo que es una pena que no se ruede más porque tiene todo, tiene un clima estupendo, es un sitio donde la gente es muy acogedora y ojalá que se ruede mucho más y que en esos rodajes pueda estar en alguno, claro. Pues hemos hablado de teatro, hemos hablado de cine y no podemos olvidarnos, por supuesto, de las series de televisión que seguro a nuestros seguidores les sonarán. Todos los hombres sois iguales, periodistas, motivos personales, herederos, Adolfo Suárez, Isabel, Velvet, La Catedral del Mar y así podríamos seguir pues hasta las nueve de la noche, por lo menos. Pero, Gineo, si tuvieras que elegir, esto es como los hijos, es complicado, sé que es una pregunta complicada. Vamos a ver. Pero si tuvieras que elegir con un medio, cine, teatro, televisión, ¿con cuál te quedaría? Bueno, eso es complicado. Yo me quedo, a mí me gusta trabajar en los tres medios. Es verdad que el teatro para mí tiene algo especial, ¿no? Tiene algo especial porque yo estudié en la escuela de cinemático, yo me forjé como actor de teatro. En teatro he tenido los papeles seguramente que más me han exigido, grandes papeles de la literatura universal como Hamnet o Don Juan Tenorio o Bania, ¿no? Entonces, bueno, es un medio en el que hay algo que no lo tienes en la televisión ni en el cine. Yo siempre digo que es el silencio, ¿no? Porque el aplauso está muy bien. Evidentemente, a todos nos gusta que cuando haces un trabajo, el aplauso es, no sé, lo agradecemos mucho y evidentemente es una muestra de que a la gente le ha gustado. Pero cuando se da el silencio en una función de teatro, es incomparable. El silencio me parece, el silencio que cuenta la comunicación entre el actor y el público, ¿no? Cuando notas que es verdad, cuando sientes que la gente que ha ido a verte está emocionada, ¿no? Entonces, es como sentir que vale la pena, que estás ahí, que es tu manera, están en el mundo. Y entonces, eso es incomparable. Pero en televisión o en cine, yo he vivido momentos maravillosos y experiencias estupendas, sobre todo por la gente con la que he trabajado y a la gente que he conocido, ¿no? O sea, que cada medio tiene una cosa y cada proyecto lo hacen las personas. Tengo experiencias maravillosas en tele o en cine por las personas con las que han hecho esos proyectos, ¿no? Si no es un buen equipo, los proyectos pueden, aunque sea una película maravillosa o una serie maravillosa, a lo mejor si no das con el equipo, ¿no?, que está compacto y tal, pues no es tan interesante. Luego, a lo mejor las series pueden ser un éxito o no, ¿no? Pero lo que no te llevas en los rodajes, eso ya no te lo llevas a ninguna parte, ¿no? Porque, bueno, las películas pasan y lo que es importante, pues es la gente que afortunadamente, pues tengo amigos desde las primeras películas y las primeras obras y series de televisión y teatro, ¿no? Y eso es lo que queda siempre. Lo que más resalta de tu personalidad y por lo que se suele leer es que de todos los trabajos que haces siempre te llevas grandes amigos y siempre se suele decir que en este medio es complicado encontrar amistades. No es tu caso, por lo que nos estás contando. Bueno, yo creo que será igual de complicado que los médicos o que los profesores o que los banqueros, ¿no? Lo que pasa es que a mí sí que me gusta hacer equipo, me gusta ir a favor siempre de los proyectos, me gusta no hacer las cosas muy difíciles, me gusta reírme mucho, me gusta compartir la vida con la gente con la que estoy trabajando, ¿no? Y porque si no, creo que no vale la pena. Bueno, un montón de premios a lo largo de tu carrera. Por destacar, alguno de ellos, tuviste el premio de la Unión de Actores al Mejor Actor Secundario de Televisión por la serie Herederos y fuiste nominado también como Mejor Actor de Reparto en 23F. Sin embargo, hay una frase y dice que el éxito, según tú, el éxito para ti es llegar a casa y que alguien te espere. Esa frase es mía y no es mía, ¿no? Bueno, hay un poema de Carmelo Iribarren, que es un poeta que a mí me gusta mucho, que dice esto, ¿no? Dice que como que el éxito es llegar a casa y que alguien te espere con una sonrisa, ¿no? Yo creo que eso es ganar en la vida, ¿no? Porque sí, está muy bien la profesión, que el mundo te reconozca, que la gente te reconozca, que todo el mundo pues te pare o te elogie, pero esto va y viene, ¿no? Luego cuando, a ver si puedes tener el reconocimiento y el aplauso, pero sentirte más solo que la una, llegar a casa y no tener a nadie, ¿no? O sacrificar todo por tu profesión y luego te das cuenta de que, ¿para qué? Porque, no sé, es muy complicado, ¿no? Yo creo que lo creo firmemente, que lo que vale la pena es tener a alguien en casa con una sonrisa y eso es la vida, eso es la vida de verdad. Sería lo mejor tener a esas personas en casa y luego poder dedicarles esos premios que lleguen. Eso ya sería el... Bueno, también, mira, ese es otro tema. Más que el tema de los premios, mira, yo me siento, siento que soy un actor reconocido, que tengo el respeto de mis compañeros, que tengo el cariño del público y, sobre todo, que tengo trabajo. O sea, que eso sí que es un premio grande. Los premios van y vienen, es decir, si estás en el momento, en el grupo del momento, si estás con el director del momento, con la serie de moda del momento, pues puede llegar un premio o no. Bueno, no sé, eso es que es muy relativo. No puede ser que estemos en este tiempo en el que estamos sin tener que hablar de la situación que estamos viviendo. A cada uno nos ha tocado de una manera, nos ha pillado en todos los sectores, la verdad es que ha afectado. ¿Cómo te ha afectado a ti todo esto de la pandemia en su momento, a nivel de trabajo, a nivel laboral, ahora en esto que, bueno, gracias a Dios parece que estamos ya resurgiendo, aunque siempre con precaución, ¿cómo has llevado tú todo este tiempo? Pues mira, ha sido un año rarísimo, rarísimo, de cosas buenas y cosas regulares. Yo me fui en enero a México para rodar la serie, allí me pilló la pandemia, tuvimos que parar como en todos sitios, como al principio no sabíamos lo que iba a durar, pues nos quedamos ahí en México unas semanas, yo no sabía si iba a poder regresar a España cuando todo se paró, y bueno, afortunadamente pude volver y estar con mi familia y estar con mi pareja, y luego tuve que volver otra vez, una vez que ya se podían continuar los rodajes, con todas las medidas de prevención y con todo bien armado para tener el máximo cuidado posible. Entonces ha sido por una parte agradecido porque he podido trabajar, excepto los meses que no se pudo, que he podido trabajar mucho, que afortunadamente la serie ha sido un éxito, pero también lo he vivido de una manera también difícil, porque estar fuera de la familia, estar en un país que no es tu país, escuchando todos los días noticias de tantos fallecidos, de tantas complicaciones, pues bueno, es difícil. Yo creo que nos ha tocado a todos y a mí me gustaría pensar que vamos a salir diferentes, pero muchas veces lo dudo, ¿no? Yo creo que ha habido cosas muy buenas de solidaridad, de unos con otros, pero también cosas que a mí personalmente no me han gustado tanto, no tanto como utilizar esta situación tan delicada y tan complicada, pues algunos para su beneficio político, por una parte o por otra. Entonces yo creo que si hay que sacar algo de estas situaciones en claro es que en momentos graves y delicados todo el mundo tiene que remar juntos para salir de la mejor manera. Y si tuvieras que contárselo a tus nietos, por ejemplo, dentro de unos años, si tuvieras que contarle todo esto que ha pasado, ¿cómo lo contaría? No se intentaría ser creíble como un actor, ¿no? Por lo menos intentar hacerlo de verdad, porque seguro que no me harían caso, ¿no? Si hubiéramos hecho más caso a nuestros abuelos y a nuestros mayores, hubiéramos aprendido cosas que no hemos aprendido también, ¿no? Para que no se repitan y, bueno, porque la experiencia evidentemente es un grado, pero también está en la juventud vivir el presente y, bueno, con esa intensidad, ¿no? Y eso también, pues bueno, es normal, ¿no? Yo no sé cómo se lo explicaría, pero me gustaría explicárselo como un cuento con un final feliz y decir esto pasó, esto fue muy grave, hubo cosas que no se hicieron bien, hubo gente que, mucha gente que murió, pero afortunadamente pues ha sido un episodio del que hemos salido, un episodio grave y malo del que hemos salido, pero hemos salido como tantas veces en la historia de la humanidad, ¿no? Pues nada, lo firmamos, ¿eh? Lo firmamos como que sea así, ese... Vamos a firmarlo, ahí está. Esa historia. Bueno, pues dando un giro a nuestra conversación, nos vamos a ir a tu infancia, ¿eh? Porque desde bien pequeño tú tenías muy claro, ¿eh? De hecho, tú decías en un momento, dijiste determinado, algún día seré actor. He leído en tu biografía, ¿verdad? Y lo tenías muy claro. Sí, sí. Nací en Puerto Lumbreras y con un claro objetivo en mente de ser actor. ¿Cómo recuerdas tu infancia? Mi infancia la recuerdo sobre todo, como sabes, en el hotel de mi familia, en Puerto Lumbreras, que era el bar del pueblo, un hotel muy familiar, un sitio de paso por donde pasaba todo. Me imagina que... O sea, piensa que era la nacional, 340, Barcelona, Cádiz, Granada... Por ahí pasaba el mundo entero, ¿no? Y cuando antes las carreteras pasaban por el medio de los pueblos, ¿no? Y lo recuerdo con la gente que trabajaba en el hotel, que fue la gente que nos crió a nosotros. Con todo el cariño que me dieron. Echando una mano en el hotel, en el bar, en el restaurante. Desde siempre, desde muy pequeñitos. Porque antes trabajábamos todos, ¿no? Y todos arrimábamos el hombro. Y recuerdo esa infancia. Y recuerdo jugar en el pueblo, jugar en la calle, jugar en el campo, en la rambla, en nuestra rambla, ¿no? Que es muy importante para nosotros, para los brevenses. Pues nada, una infancia muy sencilla. Del negocio familiar, y del pueblo, y de jugar en la calle, y de mi colegio, y de mis amigos, y de mi familia. Y ese momento clave que yo decía, el algún día seré actor, eso... Sí, sí, eso era, es que un amigo del pueblo, me lo recordó, dice, estabas en la casa de tu bisabuelo, por la zona del castillo de Portolumbreras, en la calle Sierpe, y yo iba muchos días a pasar allí, con mi chacha Anika, con mi chacha Isabel, y entonces, bueno, un amigo, un vecino, ahí jugando... Yo me acuerdo que cogiste una espada que te hizo tu abuelo, y su gorro que llevaba siempre un sombrero, y levantando la espada dijiste, yo algún día seré actor. Y mira, doy gracias a la vida. Si pudiéramos ver, por un agujerito, esa escena, sería, seguro, una de las más importantes de cualquier película que pudiéramos ver. Sí, sí, hombre, si tuviera que hacer la peli de mi vida, esta seguramente, bueno, esta seguramente, esta evidentemente iba a salir, ¿no? Hasta que a los 20 años aproximadamente, pues tomaste una de las decisiones más importantes de tu vida, pues entrar en la Escuela Superior de Arte Dramático, en Madrid, y hasta hoy. ¿Cómo fue toda esa época? Pues nada, uf, madre mía, es que es recordar muchas cosas, y sí, muchos recuerdos. Yo quería ser actor, yo veía de pequeño toda la serie de televisión, los Estudio Uno, me encantaba, ¿no? Me encantaba ir yo, además era el que imitaba en el colegio, el que imitaba personajes que sabían por la tele, el que hacía sus gracias o, bueno, en sus racietas, ¿no? Y eso es lo que quería, pero claro, no había, en el pueblo no había nada, o sea, solamente lo único que podíamos hacer era jugar al fútbol, y a mí se me daba bien, ¿no? Se me daba bien, y entonces yo jugué en el equipo de Portolombreras, luego me fiché en Murcia, estuve un año en los juveniles en el Imperial, y luego me fui a Valladolid, y todo eso pasó muy rápido, y en cuanto tuve la oportunidad de marcharme a Madrid, pues me marché a Madrid a hacer arte dramático. Tuve la suerte de estar unos años maravillosos, yo siempre digo que fue mi mejor juventud en Valladolid, porque había un gran festival de teatro, estaba en la Seminci, ahí vi obras de teatro maravilloso, de todo el teatro, gran teatro europeo que se hacía en aquellos años, y luego ver todos los grandes en la Seminci, ¿no? Todos los directores maravillosos y todas las películas que allí vi, y yo salía del cine, yo quiero ser eso, es que yo tengo que ser eso, ¿no? Y bueno, pues cuando tuve la oportunidad me fui a Madrid, me presenté a la Escuela de Arte Dramático, y hasta ahora. ¿Has hecho todo tipo de personajes, de mendigos, hasta príncipes, sin embargo, uno de los perfiles que siempre se, no sé, siempre se te relaciona es con personajes de galanes o de malvados, clásicos o igual contemporáneos, pero así, en ese perfil de personaje, ¿alguna afinidad tienes tú con este tipo de perfil? Y no sé, yo creo que los debo hacer bien, ¿no? Porque hice uno y entonces me han llamado mucho para esos personajes, para ese tipo de personajes, ¿no? Pero estoy muy agradecido porque esos malvados que yo he hecho han sido realmente, estaban muy bien escritos, ¿no? Estaban bien escritos, eran personajes ya muy interesantes en el papel, y entonces cuando un personaje está bien escrito, pues, hombre, tienes mucho terreno ganado, ¿no? Luego tú a cada uno, pues le das una, pues bueno, tu manera de hacer, evidentemente, por eso cada personaje será distinto, según el actor que lo haga. Y a mí son personajes que me divierten mucho, que me lo paso muy bien haciéndolos, porque, bueno, quizá lo que no podemos ser en la vida o lo que no nos atrevemos a hacer, aunque muchas veces nos gustaría, pues lo hacemos a través de nuestros personajes, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es un juego y hay que tomárselo como un juego y reírse mucho y hacerlo, eso sí, hacerlo de verdad, ¿no? Y jugar de verdad y creértelo, que es como juegan los críos, no como juegan los zagalicos, hacerlo de verdad. Una persona como tú, un gran profesional, con tantísima experiencia, tantos años, supongo que también te estarás dando cuenta que estos últimos años hay un gran número de muccianos en todos los ámbitos, ya sea desde el campo del deporte, la música, la ciencia, el cine, muchos, muchos campos. ¿Cómo se vive eso desde fuera? Porque tiene que ser como un orgullo, ¿no? Estar y ver llegar a paisanos que también están triunfando, como tú, ¿cómo lo vives tú desde fuera? Pues eso es un orgullo y bueno, yo siempre lo he dicho y no porque lo diga yo, que somos una tierra de gente estupenda y de muy buenos artistas y yo creo que tenemos que estar muy orgullosos. Nuestra tierra no es solamente el chiste fácil o la gracieta, que también está muy bien porque tenemos mucha capacidad de reírnos de nosotros mismos y eso está muy bien, pero no es solamente eso, ¿no? Y yo creo que Murcia es una gran desconocida, ¿no? A veces, a veces por nuestras maneras o por decisiones que no han sido, creo, acertadas o por malos ejemplos que se han dado en nuestra comunidad, hemos dado pie a muchas cosas o a muchas cosas sobre Murcia que la gente de Murcia, como gente de Murcia, como se llama tu programa, no se merece, ¿no? Y yo creo que la gente de Murcia está por encima de muchas cosas, que hay muy buena gente, muy buenos artistas que tenemos que estar orgullosos de nuestra tierra, que tenemos que defender nuestra tierra, que nuestra tierra no solamente son los políticos de turno, nuestra tierra es toda la gente y tenemos que estar ahí unidos para hacer que Murcia sea mejor. De hecho, hablando del acento murciano y de todo esto que estás comentando tan interesante y además real, hace unos años participaste en una campaña con una empresa murciana, PS Man, que precisamente la camiseta será acento murciano. Acento murciano, sí señor. Y además, la camiseta que se hizo fue por el acento murciano y por el personaje de Pascual en Matadero, que era un personaje, era un, digamos que un sicario sentimental, como yo le decía, que a mí me encantaba ese personaje y me encantaba que hablara murciano el guionista, no, no es que tiene que ser murciano, es que quiero que un murciano y un gallego y tal, y a mí me parecía maravilloso. Y además, bueno, como nuestra región es tan diversa y tan compleja y tenemos tanto dentro de Murcia y tantos acentos, es un murciano de la zona mía. No sé si tú recuerdas el personaje, digamos que no es un murciano, digamos como de la huerta, ¿no? O de un murciano del campo de Cartagena o un murciano del altipreno, es un murciano más de la zona sur de Murcia, a la que está pegado a Almería, por mucha manera, con nuestro acento tan bonito y tan maravilloso. Pues bueno, yo quise hacer un homenaje a esta gente de aquí. Qué gusto, qué gusto de escucharte. Por eso tenías tú que ser hoy nuestro invitado para celebrar nuestro cuarto aniversario. Gente de Murcia de pura cepa, como diríamos, de pura cepa. Muy bien, pues ahora... Es un acento muy bonito, es que en el acento están mi familia, están mis padres, están mis abuelos, está, bueno, antes hemos hablado de la infancia, pues toda mi infancia, la casa de mi abuelo, de mi bisabuelo en la zona del castillo, la casa de mi abuelo en la cañá, en el barranco, todo eso tiene acento murciano y ese es el acento mío, esa es mi lengua materna. Y parte de tu esencia, que nunca la pierdas, que nunca la pierdas como hasta ahora. Pues hablando de nuestra tierra, ¿cuál es tu rincón favorito? Si tuvieras que elegir alguno. Bueno, ¿a qué te voy a decir ninguno para que la gente de otros sitios se enfade, ¿no? Pero, no sé, es que tenemos una región muy diversa y muy bonita, muy bonita. Es que esta zona tan desconocida también, ¿no? no solamente para mucha gente, sino también para los murcianos de la zona del límite con Almería hacia arriba hasta la zona de Los Vélez, luego la zona de Águilas, todo esto, toda esta costa hasta Almería. Esa costa que yo siempre digo que de Cabo de Gata a Cartagena es, a mí, mi lugar favorito del Mediterráneo, el Valle de Ricote maravilloso, Cartagena, nuestra huerta, es que es increíble y muy desconocida. Yo cuando vienen mis amigos a verme y después a hacer un recorrido le digo ir a tal, se quedan sorprendidos absolutamente, pero qué maravilla y tal, digo, sí, es una maravilla, es una maravilla, absolutamente. Hay playas en toda la zona de Copia, hay playas que son impresionantes, bueno, es que es una tierra muy diversa, muy diversa, la gente, es que no, no se hace la idea. No solamente de las marineras, que todo el mundo cuando la prueba ya está perdido porque ya se hace adicto, es una adicción al primer bocado. Hay una apuesta que yo, fíjate, yo siempre, esto, es una apuesta que yo me hago con muchos compañeros de profesión que yo le digo, digo, el mejor pulpo de España se come en Murcia. ¡Hombre! ¿Pero cómo se va a comer en Murcia? Digo, en Murcia el mejor pulpo del mundo. Y los vinos que tenemos en Jumilla, en Jekla, en Bullas, que tenemos unos vinos maravillosos, vamos. Tú sabes la alegría que me da cuando estoy en cualquier parte, que he tenido la fortuna de viajar mucho con mi profesión o ahora en México, pero si estás en México y como estuvimos un día en un sitio después de un rodaje y digo, venga, vamos a cenar, nos fuimos a un sitio muy bonito y tal, y de repente, pues la sé, tú sabes lo que es abrir la carta y ver Juan Gil, o sea, vino de... Digo, vamos a tomar vino de mi tierra y tal y podemos celebrar ahí, con el vino de mi tierra. Bueno, qué maravilla eso, ¿no? Pues ya, mucha ilusión. ¿Te sientes valorado, te sientes querido en tu tierra como profesional? ¿Te sientes reconocido? Yo me siento muy querido. Habrá gente evidentemente que no me conozca porque esto es así y bueno, pero es lo que es lo normal, ¿no? Pero que hay mucha gente que me conoce, que me valora y que eso es una satisfacción, sobre todo, para tu familia, ¿no? Para tus padres que le hacen mucha ilusión. Que digan, ay, tu hijo, ha visto tu hijo, no sé qué, mira, no sé qué, tu hijo, ¿no? Pues está muy bien. Vamos a hacer un pequeño juego, te voy a enseñar unas fotos y tú me tienes que contar pues alguna anécdota, algo que te recuerde de las fotos que te voy a enseñar, ¿vale? Venga, vamos con la primera. ¡Aún papucela! Bueno, como te dije, mi mejor juventud, maravilloso, esa forma, ¿cómo pasar tiempo? Es rápido. Pues ahí era en la, pues bueno, la pretemporada, las fotos de pretemporada, que eso, no sé qué año, sería el 80 y pocos en el Valladolid juvenil. Creo que es mi primer año o segundo año de, vamos, recién llegado de Murcia a Valladolid. Hace unos años, bueno, ya hace como algunos años que no he podido ir a ver un partido del Valladolid y mira, te voy a contar dos cosas. Vitaron allí unos amigos al parco y tal y había gente y tal y dice un tipo, dice, yo venía a verte a los juveniles y tal. Dice, eres el portero más elegante que he visto en mi vida. Muchas gracias. Y luego una cosa que pasó muy bonita con el Valladolid, con el Real Valladolid, hay un momento en la serie de Matadero que el personaje, bueno, se abre la camiseta, está en un momento ahí delicado y se abre la camisa y lleva debajo la camiseta de cuando él jugaba en el Valladolid, porque era una cosa que yo le pedía al lionista, digo, este es de Murcia pero su juventud jugó al futbol del Valladolid y lleva la camiseta siempre ahí, ¿no? Y entonces es un homenaje muy bonito, es un momento muy bonito de la serie, no quiero decir qué momento es y por si alguno la veis que no la podéis ver en la Tres Player creo y no sé si en Amazon me parece que está en Amazon y entonces hubo, bueno, salió en el norte de Castilla y hubo ahí como un revuelo y la gente pues muy agradecida, ¿no? Por este homenaje al Valladolid y mira, me siento muy muy orgulloso de eso. Muy bien, pues vamos con la segunda foto. Un Paco, un Paco Raval. Es la primera serie, es una serie que hice con Paco Raval y con su hijo Benito en toda América Latina y fíjate, es que, bueno, esa foto tiene mucha historia. Yo tenía 25 años, esa foto está hecha en Valladolid, en Cuba y, bueno, tengo un recuerdo maravilloso de aquellos años. mi primera serie, yo acababa de salir de la escuela de arte dramático y una serie de televisión española que se rodó durante dos años en toda América, desde México hasta Chile y era un sueño, era como estar viviendo un sueño por todo lo que pasó, por todo lo que viví, porque, bueno, lo viví, pues realmente con el asombro de un niño casi que está descubriendo pues una profesión y un continente, ¿no? Entonces, desde entonces le tengo mucho cariño a los países americanos donde viví experiencias maravillosas, donde tengo amigos que son para siempre desde entonces y que creo que fue un viaje profesional y emocional muy importante para mi vida y el haber conocido no solamente a Paco, a la familia Raval, a la que le tengo mucho cariño y, bueno, tengo maravillosos recuerdos de aquella época. también una buena apuesta de largo, ¿no? Termina la carrera, tu primera serie con don Francisco Raval, menudo comienzo, menudo comienzo. Así es, yo he tenido, yo he tenido, he tenido los comienzos muy buenos, ¿no? Bueno, fíjate que mi primera, mi primera, digamos, mi primer personaje así en un teatro de verdad donde me tuve que medir y eso fue con Hamlet. Entonces, yo siempre digo que la casa la empecé por el tejado y también digo que después de eso todo iba peor. Menudas casas que han ido saliendo ahí, menudos edificios, más bien. Muy bien, vamos a la tercera foto, a ver qué nos puedes contar de esta foto, a ver, especial también. Ay, especial, especial. Eso fue un premio muy bonito ahí en el pilar y, bueno, muchísimas gracias porque es un reconocimiento bonito. Siempre decimos que los premios están algar, pero bueno, cuando te dan un premio, cuando te dan un reconocimiento, gente, gente querida que hace, que reconoce tu profesión, que ama tanto tu profesión y que se ha fijado en tu trabajo, pues, estoy muy, muy agradecido y guardo un recuerdo maravilloso y, bueno, ahí está para siempre. Pues sí, por eso queríamos resaltarlo, para que también nuestros seguidores puedan conocerlo. vamos a poner un ejemplo de tantísimas series, era imposible elegir una, pero bueno, pues ya que nos gusta mucho hablar de cosas verdaderas, pues hemos elegido esta foto. La verdad, sí, guardo recuerdos muy buenos de todas las series en las que he estado por una cosa o por otra, ¿no? y bueno, la verdad es que ahí además está un actor también burciano, Meseguer, Juan Meseguer, que es maravilloso, es de los veteranos, más que yo y nada, pues mira, un recuerdo estupendo, estuvimos un año ahí también porque un rodaje de estos que se alargó fue un rodaje difícil. Mira, esa serie la recuerdo como un rodaje bastante, bastante complicado y difícil y ahí me tuve que ver ahí con un personaje que que me exigió emocionalmente mucho. Si yo tuviera que elegir una serie, esta está muy bien elegida, ¿no? No elegiría esta, fíjate, pero seguramente está muy bien elegida, ¿no? Porque son esas series que de alguna manera por por el tipo de trabajo, por el desgaste emocional, o por muchas razones que tampoco, tampoco, ¿no? No doy la tiempo para explicar aquí. Son trabajos de los que sales de los que sales fortalecido. Bien, pues seguimos con Ginés García Millán y ahora es el turno en el que los seguidores de Gente de Murcia han tenido un tiempo para poder hacer sus preguntas y hemos tenido que hacer una selección y vamos con ellas. ¿Preparados, Ginés? Preparado. Venga, vamos allá. Nos pregunta Lidia, guión, expulsada, ojalá podamos verlo pronto en el teatro y si es en Murcia, mejor. ¿Algún proyecto teatral a la vista, Ginés? De momento estar aparcado porque ahora tengo que regresar a México para hacer la tercera temporada de ¿Quién mató a Sara? Y bueno, vamos a ver si para el año que viene se cierran algunas cosas. Tuve que parar algunos proyectos por la pandemia, por la pandemia como se retrasó también el tiempo de rodaje de ¿Quién mató a Sara? Ahí se alargó en el tiempo. Esos proyectos se han tenido que ir bueno, retrasándose y ahora bueno, vamos a ver. De momento este año este año no. Vamos a ver si para el 22 hay algo interesante y pueda volver a Murcia que tengo un recuerdo maravilloso de la última vez que estuve en el Teatro Circo con Espía una mujer que se mata la versión de Tío Bania dirigida por Verones. Fernando 0270 nos pregunta ¿Qué personaje es el que más te ha costado preparar? a lo largo de toda tu carrera. Yo creo que los personajes digamos así grandes del teatro que todo cuando somos estudiantes siempre queremos hacer como Hamlet o Tenorio o Bania son personajes que tienen una responsabilidad añadida son personajes que todo el mundo conoce que todo el mundo te va a mirar con lupa pero bueno esos quizás son los que te exigen de alguna manera y tengo recuerdos maravillosos pero son personajes que los que hay que dejarse que dejarse mucho ¿no? No 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 vayamos seguramente a lo más a lo más al más reciente ¿no? que fue Bania que antes lo he comentado Bania de Sejo es un personaje que me digamos como que me abría en canal ¿no? que creo que me llegó en el momento oportuno y justo donde yo como actor y como persona estaba para hacer ese personaje ¿no? entonces no es que fuese dificultoso y no que me gustó mucho hacerlo sino que que me exigió dar todo lo que yo podía dar y todo lo que yo había aprendido en mi profesión y todo lo que yo arrastraba como persona ¿no? es decir todas mis 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 alegrías y desencantos mis mis dolores toda la vida todas mis cicatrices estaban ahí en ese personaje ¿no? entonces yo creo que ese personaje ese personaje me hizo me dio mucho me dio mucho me exigió mucho pero le debo mucho a ese personaje El perfil de la ONG murciana azul en acción que es una ONG de policía de la policía local de Murcia con el que colaboraste en un calendario solidario hace ya unos años a favor de los niños en Haití nos pregunta ¿qué supone para ti el poder canalizar tu popularidad en ayuda con causas solidarias? bueno lo que hacemos tiene mucha visibilidad y siempre si podemos aportar nuestro grano de arena para causas solidarias pues creo que es estupendo nos gustaría a todos hacer mucho más pero bueno hacemos lo que hacemos lo que lo que podemos afortunadamente hay mucha gente que trabaja en ONGs que trabaja en en muchos lugares que hace una ayuda social muy un trabajo social muy importante y que aparte de su vida siempre tiene tiempo para los demás y yo creo que eso bueno en lo poco que nosotros podamos ayudar o echar un cable pues eso es maravilloso nos pregunta CRM94 su duda era si habría una nueva temporada de quien mató a Sara ya nos has dicho que sí pero también nos decía si podías decir la frase mítica de esa promo en la que primer plano de Ginés decía bueno yo no maté a Sara evidentemente evidentemente no la maté yo y ahora se me viene a mí a la cabeza con ese tono con esa con esa forma de hacer las cosas como tú las haces nosotros siempre tenemos un lema aprovechando nuestro cuarto aniversario siempre es orgullosos de nuestra tierra y su gente gente de Murcia ¿cómo sería nuestro lema en la voz de Ginés García Millán? orgullosos de nuestra tierra y nuestra gente gente de Murcia eso es un orgullo un orgullo para nosotros escucharlo un tubo muy bien Ginés pues muchísimas gracias vamos a por el tercer bloque y ahora es cuando los niños los más pequeños nos traen sus preguntas porque a ellos también les gusta saber cosas de nuestros invitados así que los niños preguntan muy bien hola Miriam ¿qué tal? hola mira quién tenemos aquí hola Miriam hola ¿qué tal? aquí está Ginés García Millán esperando muy atento a tus preguntas así que os dejo ¿vale? venga bueno pues voy a hacerte unas preguntas muy sencillas ¿vale? ¿empezamos? vale ok ¿te gustaba ir de pequeño al cole? me gustaba ir de pequeño al cole yo fui un buen estudiante era bastante bueno me encantaba sobre todo por estar con mis amigos ¿y cuál era tu asignatura favorita? ciencias naturales y lengua y literatura las dos favoritas ¿te gusta cantar? me gusta cantar mucho canto mucho no solamente en la ducha sino en casa por la calle paseando tienes alguna canción especial ¿no? sí tengo muchas o sea una solo no tengo muchas pero mira hay una canción que que si no la has escuchado te la recomiendo que es una canción de Serrat que se llama aquellas pequeñas cosas que es una canción muy 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 bonita y que y que siempre me acompaña por por donde voy ¿te gusta leer? me gusta leer mucho soy lector y y sobre todo soy lector de poesía y me gusta mucho también para yo creo que os recomiendo a todos los que tienen tu edad ¿no? los que son grandes peques que leáis que leáis mucho y que leáis mucha poesía que la poesía es muy muy divertida y además hay un poeta murciano que me encanta y que leo mucho y que también es un libro que va conmigo a todas partes que es un poeta que se llama Eloy Sánchez Rosille ¿qué te da miedo? ¿a qué tienes miedo? ¿que tengo miedo? bueno no, no tengo no soy una persona amigosa no tengo miedo pero sí que tengo respeto tengo respeto a la enfermedad tengo respeto al dolor tengo 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 miedo de que a mi gente que tengo miedo de que a mi gente pues le pasen cosas malas y ahora me da un poco de cosa hacerte esta pregunta no, dímela venga, vale ¿qué tengo que hacer para salir en una peli o serie contigo? pues no sé si sería que tienes que hacer si a ti te gusta cantar y te gusta interpretar lo que tienes que hacer es creerlo firmemente con todo tu corazón y si te gusta eso pelear por eso y luchar por eso eso es lo que hay que hacer y es prepararte estudiar leer mucho irte a la escuela de arte dramático y e intentar eso luchar y por una profesión que es maravillosa que te da muchas cosas que exige mucho porque es muy dura pero también te da muchas cosas bonitas y para terminar voy a hacerte un test rápido de 10 preguntas ¿vale? yo te hago la pregunta y me respondo ¿vale? ¿cuál es favorito? el rojo un número el 10 una comida arroz con conejo y caracoles y las migas digo dos ¿eh? un olor el olor a jazmí por ejemplo hay muchos pero jazmín muy bonito y otro y otro espérate espérate otro que es superior a todos el olor a tierra mojada ¿tu deporte favorito? el fútbol una ciudad Murcia y Madrid el animal preferido el perro tu película agro y preferida uy muchas pero mira una película con la que siempre me río siempre 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 que es como si fuese la primera vez que la veo es con faldas y a lo loco playa o montaña playa y montaña 15 días y 15 días un nombre de persona un nombre de persona mi nombre favorito hay muchos pero mira Pedro que es el nombre de mi padre pues ya hemos terminado este muy bien muchas gracias lo has hecho muy bien gracias bueno pues cuantísimas cosas hemos conocido de Ginés en estas gracias a ti en estas 10 preguntas rápidas y sobre todo pues de la mano de Miriam muchas gracias Miriam que pase buen verano nos vemos pronto adiós que rica por favor pues estamos ya llegando al final tenemos la pregunta de José Sánchez él es guardia civil y escritor y fue el anterior invitado a nuestro espacio gente de Murcia en casa y él te quería bueno él que hizo una pregunta no sabía para quién y en este caso pues es para ti así que ahí va la pregunta hola soy José Sánchez y mi pregunta es ¿cuál es tu playa favorita de nuestra región? sin envertecer a las demás mis playas favoritas son las playas de Águilas Águilas es muy importante en mi vida Águilas son los veraneos de la infancia es mi segundo pueblo ahí he disfrutado tanto en la casa que tenían mis abuelos en Águilas en la en la colonia y tengo un recuerdo maravilloso de siempre siempre de aquellos días así siempre que puedo mis padres tienen una casa allí y voy y voy a Águilas porque me encanta y me encanta disfrutar de sus playas y de su gente la verdad es que nos has hecho verdaderamente sentir como en casa nuestro nombre nuestro espacio dice gente de Murcia en casa y la verdad es que nos has hecho sentir como en casa y queremos devolverte de alguna manera así que tenemos una sorpresa para ti y queremos devolverte el que tú también te sientas un poquito cerca cerca de tu casa así que muy atento a lo que va a salir en pantalla Tito Ginés te he dibujado en mi tablet mucha suerte hermano quería decir con un paciente de mi juego de la peluquería he hecho una versión de ti pero mejorada como tú eres mejorado bueno hermano espero que te las pares todas mucha suerte y enhorabuena así es todo bueno Ginés aquí estamos para brindar por ti por tu éxito por tu carrera impresionante que no paras de trabajar te echamos mucho de menos cuando estás por ahí fuera y nada por todos estos éxitos que estás cosechando que la gente te quiere un montón y aunque tú pues en tu carrera ya eras muy conocido tanto como actos como personas la gran persona que eres así que pues esto va por ti enhorabuena por todos los éxitos y que te queremos muchísimo simplemente que eres muy grande como actor y más aún como persona enhorabuena bueno Ginés que nada que enhorabuena que aquí nos hemos juntado para brindar por ti que te lo mereces que eres un currante que estás siempre ahí al pie del cañón con todos tus amigos que no paras de trabajar y bueno pues te da por algo porque te lo ganas ¿no? así que nada a tu salud a tu salud Ginés te queremos chao un beso muchas gracias pues aún no queda uno más sin palabras sin palabras todavía madre mía es un día cualquiera en el cabezo los abrazos los besos y la vida los amigos la risa compartida las horas transcurriendo como un rezo bueno estos son los primeros versos de un sonido y el autor es Ginés García Milla yo solo espero me gustaría de que algún día su obra poética pueda ser conocida un abrazo muy grande Ginés bueno bueno esto no se hace esto no se hace qué maravilla muchas gracias muchas gracias uff bueno nada estoy muy agradecido muy emocionado por estos mensajes tan cariñosos mi familia y mis amigos son mi patria y son son la esencia de mi vida yo tengo la fortuna de de tener unos unos hermanos maravillosos aparte de mis padres que te voy a decir pero mis hermanos siempre siempre están ahí son mis pilares la fuerza me dicen las cosas cuando cuando me cuando me paso o digo alguna tontería y me dicen me dicen la verdad siempre soy muy afortunado de de tenerles y y mis amigos José Antonio Tapón tan querido y y tanta gente estupenda ¿no? por eso digo mis amigos y mi familia son son mi patria y tantísima gente que te quiere aprovechamos también para agradecer a Garazzi y al supermercado Jerez que nos ha ayudado nos ha ayudado a realizar estos vídeos para esta sorpresa y estaría gente de tu tierra gente de tu de tu entorno y para mostrarte pues el cariño que que te tienen así que muchas gracias también a estas personas a esta gente de Murcia que la mente quiere mucho muchas gracias muchas gracias muy bien Ginés pues ahora sí que estamos ya terminando nuestro tiempo y de forma típica pues queremos hacerlo y queremos que seas tú quien termine ¿qué titular pondrías a esta entrevista? Uy que difícil qué difícil pero bueno me gusta esta última frase y tal que he dicho que bueno mi familia y mis amigos son son mi patria y y mi acento es mi alma y no queremos dejar por supuesto de que mandes un saludo a nuestros seguidores de gente de Murcia que tanto te tanto te admiran gente de Murcia es un placer compartir con vosotros un ratico de un ratico de de mi vida de mi trabajo de mi historia de bueno que que gracias por estar ahí gracias por vuestro cariño que os deseo lo mejor que que disfrutéis mucho de de la vida mucha salud y mucha alegría para vosotros y para vuestra gente querida vuestra gente de Murcia un abrazo pues un abrazo que te devolvemos a ti muchísimas gracias Ginés por dedicarnos este tiempo y a vosotros que nos seguís suscribiros a nuestro canal de youtube para no perderos ninguno de nuestros vídeos y también en nuestras redes sociales de gente de Murcia nos vemos en las redes un abrazo que nos vemos en las redes sociales en las redes sociales que nos vemos en las redes sociales que nos vemos en las redes sociales